Sin ti yo no soy nada y nada tiene sentido Mi corazón palpita el son al ritmo que marcan tus latidos One love, one destiny, eres lo que quiero para mi Porque yo lo decidí, solo quiero verte sonreír Porque cuando soy feliz, tú también eres feliz No digan que no, que no doy la talla Que si me ponen reggae aquí mi boca no calla Siente el peso del hombre que no tira toalla Soy el hijo del hombre más temido en cada batalla Represento more love, represento my lord Todo lo que hago lo hago para el señor Gracias a la vida porque vida es el creador Prendale falla pero fuego a Babilán El beat desagüe aún más profundo y yo soy pez, ¿ves? No hago nada y nado todo, yo soy pez, ¿ves? Me volví arte porque me tocó el artista Yo sé bien que no soy c-rock pero yo tengo la pista Dijeron que no podría pero aquí yo sigo Lucho por lo mío porque ese es mi destino It's a dream, it's a nada game, es lo que yo digo It's a dream, it's a nada game, es lo que yo vivo Que le meta duro al muro, que no estoy seguro Que si me mantengo puro nada está para mi boca Estoy más seguro de que el muro no es tan duro Si solo me dejo usar cuando él toca mi boca Boom, boom, positiva brillación Boom, boom, ya ya conexión Pulito, pulito, se prendió el falla Pulito, pulito, ya ya nunca falla No, yaást .